El servicio social y prácticas profesionales se soluciona el acertamiento con la Digitalía General del Estado de San Fecho y el Instituto Tecnológico de Cheto Humano para la firma de este acuerdo de colaboración y apoyo mutuo. Buenos días a autoridades militares, judiciales, educativas e invitados especiales, medios de comunicación y jóvenes alumnos. Sean ustedes bienvenidos a este evento en el que se asignará el Acuerdo General de Colaboración Fiscalía General de Campeche, Instituto Tecnológico de Cheto Humano de Cheto y Campeche. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Buenos días a todos ustedes, voy a permitir hacer la presentación del proyecto en un inicio de trabajo con la Fiscalía General del Estado de Campeche, Instituto Tecnológico de Cheto Humano. Es el nombre, Organización del Desarrollo para crear las bases de la formación humana, académica y profesional y profesional de la Policía Científica, capital humano, capital y agente de 4. Este acuerdo de colaboración que el día de hoy vamos a asignar es la adhesión de Educación Media Superior a este gran proyecto que la Fiscalía General del Estado de Campeche ha iniciado. El día de hoy y alineando todos los requerimientos de leyes y normativas, la Fiscalía General del Estado de Campeche, el Instituto Tecnológico de Cheto Humano, partícipes de la necesidad de integrar profesionistas de alto desempeño, hemos implementado un gran proyecto, un desarrollo concerniente al sistema de justicia penal, acusatorio, adversarial y restaurativo que todos conocemos, se encuentra en la reforma y que ha sido atendido de manera no conjunta. Para nosotros es muy importante que revisemos que desde la óptica de la secuencia de operaciones nuestros documentos normativos desde la Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sistorial de Educación y el Programa Nacional de Producción de Justicia hay un documento muy importante que es el Programa Rector de Profesionalización.